aquí tenemos derritiendo cera toda esta cera vamos a derretir ya lo habíamos llenado mire cómo va el vapor cayendo ahí por esos tubitos tienen hoyito por debajo y por todos y por los lados y luego ese vapor va tirando de abajo hacia arriba estamos llenándolo de nuevo para que para volver a derretir y luego lo sacamos por la llave la parte de abajo está llena de agua y el vapor sube por acá se mete acá y el vapor va saliendo ahí ahorita esa tapa que está ahí se la ponemos arriba para que ese vapor no se capte y quede ahí adentro pero vamos a poner a echarle toda esta cera todas esas cera que están ahí fueron de de la miel empanada cuando se limpian los cuadros todo eso de la limpieza ese esa cera va quedando ahí la voy acumulando cada cierto tiempo la derretimos ahí tenemos a llover paliando la acera vamos a ver ok como ustedes ven ya aquí lo llenamos y mire como como en el centro como en el centro tiene todos los hoyitos que sale vapor va haciendo un hueco por el por el alrededor desde abajo hasta arriba entonces va derritiendo el centro del centro hacia la pared mire ya como como se ve el hueco que va haciendo más luego lo vamos a a presentar como está entonces ahí le vamos a poner la tapa para más luego echarle más hasta que se llene otra vez y así sucesivamente hasta que se me termine la cera y aquí le puse la tapa su puerta la tapa su puerta nada más para que el humo del vapor se devuelva y le caiga encima de la cera ahí tenemos el mechero por ahí que se le eche el agua a ese cuarto de barrica y por aquí que va a salir la cera como ya pronto ahora dentro de un ratico vamos a sacarla en una parte de una barrica ahora vamos a abrir a ver la salida de la cera ahí ya está saliendo la cera en esa barrica abre la completa completa ahí le estamos sacando la cera ahí está saliendo el vapor que se ha acumulado ahí junto con la cera esa es una llave de 3 cuartos esa llave está colocada debajo del sedazo y encima del fondo de la que tiene el agua o sea en el medio de un espacio donde sale la baja la cera ya colada ya colada aquí no hay que colar nada sale ya colada y la basura que de encima de la de la parrilla que tiene una tela metálica de la fina más continuación vamos a enseñar ya cuando se vuelva a sacar cuando lo hacemos la base de abajo algo algo muy importante de la cera la cera esta fue una unos panales que yo aprendí en el exprimidor y quedó untada de miel nunca se debe de derretir la cera untada de miel hay que echarle en agua primero y lavarla para que si se derrite la cera untada de miel se endurece usted le pone la mano y la siente blandita usted le pone la mano y la siente blandita la cera si la lava y después que la derrita se endurece la cera queda bien dura eso hay que hacerle a toda la cera que está untada de miel antes de llevarla al derretidor se procede a hacerle esto lavarla en agua ahora vamos a ver cómo está la cera cómo ha bajado vieron cómo estaba lleno ahora vamos a ver cómo cómo ha bajado vamos a quitarle la tapa vamos a quitársela de la siguiente manera tenemos que coger este guante para poder agarrarlo vamos a ver le quitamos la tapa mira cómo el humo sale según no sale por un ratico mientras estaba vamos a ver cómo quedó mire cómo ha bajado la cera abajo mire a ver si se aclara algo y ahora cómo se ve ver hasta dónde ha bajado ya casi no se ve por el humo pero está casi en el fondo y así de lejos se ve un poco mejor mira ahora vamos a sacar el último poquito que quedaba pues ya yo le había sacado más no queda un poquito nada más porque la fracasé casi ahora pero mire mire la cera que dio mire voy a ponerlo de lejos para que vean eso es una media barrica una media barrica y está media quiere decir que hay un cuarto de barrica de cera miren cómo está el último el último poquito de cera que está que está tirando ya vamos a ver más a más continuación vamos a esperar a que esta cera se se enfríe se endurezca y y luego ver qué cantidad de 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 cera dio así quedó la cera ya al día siguiente 30 de octubre más luego lo vamos a sacar para ver qué grueso tiene aquí ahora vamos a sacar la cera del de la barrica a ver como que cantidad de cera pues tenga muchachos vamos a ver aquí esa agua que va saliendo fue la del vapor que iba cayendo que se convirtió en esa agua y la cera quedó arriba ustedes ven ahí está botando todo el agua que quedó abajo vamos a ver más luego como como sale la cera aquí veanlo ya la cera está saliendo le dieron unos toques para abajo vamos a ver cómo como sale ahí ya la barrica cuando está floja la se le saca y ahí tenemos se veía más grande ahorita porque tenía mucha agua abajo pero ahora entonces lo que se hace se le hace una limpieza quitándole toda esa su rapa que está ahí hasta limpiarla entonces aquí se procede quitarle toda esa su rapa que tiene ahí para para tener ya la cera limpia en la cama después 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 veremos a ver cuántas libras tiene vamos a ver la torta ahora miren la cima nada más falta pesarla para ver cuántas libras o cuántos kilos tiene ok ok ok